Hola, buenos días, tengan todo Hoy mis pies reflejan el dolor Hay caminar sin rumbo dirección Hoy ya no muero el tiempo evagado Nada que inspira más olor Que ve brillando en ti la luz Esa es la fuerza que en mí tú inspiras Espíritus divinos O templos tan distantes O huevas en el mar Ni el sol brillante Nada nos detendrá ¡Oh, midnight! A otra galaxia yo llegaré Hola, buenos días, tengan todo A la oscuridad un genio vencer No tengas miedo Con amor no puedes perder Nada pasó, esta piedra se quiebra Muy fuerte debe ser Por un mundo me quedó 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 Por un mundo me quedó